Bueno, hola para todos. Sí, como vos decís, es una fiesta ya que se celebra desde hace varios años. Le dimos en llamar a esta celebración encendido del árbol de Navidad comunitario. Y casi siempre lo hacemos coincidir también con el sorteo de los números de Cooperadoras Unidas. Y también siempre tenemos la presencia de artistas locales que engalanan esa celebración y que están siempre brindando su arte para ser compartido por todos nosotros. Y en esta ocasión quisimos estar también en ese sentido artístico y hemos grabado una especie de festival. Montamos el escenario de la sociedad italiana con luces, sonido y elaboramos un espectáculo que va a ser difundido por el canal local, los demás medios de comunicación y redes sociales a las 22 horas. Y vamos a poder apreciar ese espectáculo previo al encendido del arbolito. A las 23 horas vamos a tener en directo, desde el Salón Municipal de Actos, el sorteo del que hablábamos, de los números de Cooperadoras Unidas. Y a las 0 horas, o sea, del 7 a la noche viniendo para el 8, se va a encender el árbol. Que en esta oportunidad, debido a esta emergencia sanitaria que todos atravesamos mundialmente, lo vamos a poder apreciar cuando pasemos por ahí, no vamos a poder encontrarnos como todos los años, con la visita del Papá Noel y todas las actividades que hay siempre. Este año va a ser así, pero el deseo de unidad, de solidaridad, de paz, de salud, para toda la población, va a estar presente igual, aunque sea a través de estos medios. Mónica, ¿te acordás de los artistas que van a encaranar este recital virtual? Sí, los vamos a anunciar. Agradezco en realidad a todos los artistas camilenses que han participado durante todo el año en propuestas virtuales que hemos desarrollado. En esta ocasión van a estar presentes la Academia de Danzas en Sueños, la Escuela de Danzas Mainumbi, el dúo Alpa, Liliana Bartulovic como solista, Marisa Fabri como solista también, los grupos de rock Ave Fénix y La Miscelánea, este grupo que es nuevo y está funcionando desde Libertablas, el solista instrumental en acordeón, Miguel Galeano. Son los artistas que van a estar presentes y que nos van a ofrecer un muy lindo espectáculo que como te decía montamos con luces, sonidos profesionales y que va a sonar muy bien y tiene una calidad muy linda de filmación, así que va a ser un streaming muy lindo para compartir. Bueno, recordamos entonces a toda la gente, ¿por dónde puede seguir este espectáculo? Lo puede seguir por canal local, por las redes sociales y también por las radios, escucharlo y para verlo, bueno, por estos medios que te dije. Y en directo sí, vía Facebook de la Muni y de la radio y del canal, se va a poder ver este sorteo de Cooperadoras Unidas. Y el encendido, bueno, va a estar a las cero horas, pero eso lo vamos a apreciar cuando pasemos por la plaza o vayamos por ahí y ahí lo vamos a ver en los días sucesivos. Por supuesto va a seguir encendido como este deseo que tenemos de que el año que viene sea un año mucho mejor, por supuesto, que tengamos todos salud y que podamos volver a celebrar en comunidad todo lo que acontezca y todo lo que año tras año festejamos y que este año no pudimos hacer.